Esta semana, miren esta noticia, dice Begoña y Sánchez inician una campaña contra la prensa. Desde el país, desde el Jardín Topos, desde el diario, desde toda la prensa paniaguada, prostituida, que forma parte de este golpe de Estado, porque lógicamente, si no tuvieras el poder mediático, si los periodistas no se prostituyeran de esta forma tan descarada, pues seguramente que Sánchez ya estaría en su casa o en otro lado. Pero ha sido un ataque sin precedentes, amigos, sin precedentes, donde han metido también a este medio, para justificar, para justificar, no tener que dar explicaciones utilizando el insulto, la descalificación para ocultar la verdad, buscar, criminalizar, buscar la muerte social de todos estos medios pañaguados para intentar salvar a una presunta delincuente y a un presunto colaborador de sus delitos. No hay nada más infame en esta vida que presuntamente colaborar con delincuentes que han atacado a la nación, que se han aprovechado de su confianza y algunos medios de comunicación lo están haciendo con el único fin de mantener su mamandurria. Señor Dalmón. Bueno, lo que estamos viendo con algunos medios de comunicación que son nacionales, repito, son nacionales, bueno, y otros privados también, pero nos estamos refiriendo a algunos que pagan grandes sueldos a presentadoras. Es de juzgado de guardia, porque en vez de colaborar con el resto del bien común, que no es otro que la nación, están colaborando con el obseso del poder. Están colaborando directamente con el que está mintiendo, el que está ocultando, el que está apantallando todas estas cuestiones. En este caso... Perdón que lo interrumpa. Es que los medios de comunicación están para controlar al gobierno, no el gobierno para controlar a los medios de comunicación y a los ciudadanos. Y decir la verdad a los ciudadanos, porque están para informar. Lo primero que tienen que hacer es informar a los ciudadanos. Tú tienes tu ideología, tu línea editorial, ¿vale? Y en mi línea editorial yo puedo decir, este mapamundi puede ser más bonito o más feo, pero yo no puedo decir que el mapamundi es un pino, como están haciendo los medios de la izquierda, que es mentir directamente a su público. Eso es una prostitución de la información y del oficio. Además es directamente mentir. Lo ha dicho bien, es que es mentir. Mentir a los demás, confundir, plantear las cosas como no son, equivocar a la gente. En este momento yo creo que lo van a tener bastante difícil, porque evidentemente ha cambiado mucho. Ya no se ve tanto las televisiones y hay muchos canales de libertad y muchos canales en los cuales se pueden apoyar, para el que quiera verlo también. Que vean la tele, pero que vean distrito. Claro, por supuesto, evidentemente. No que vean otros canales muchísimo más caros, que no salen muchísimo más caros y que no dicen la verdad, evidentemente. Y que además aquí en este canal se ha expresado todo el mundo como la da la gana. Yo soy uno de ellos, de los que se expresa absolutamente como quiere. Y eso sí, siempre sin faltar a la verdad, evidentemente. Eso por encima de todo. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que es que el problema está en atacar precisamente a los medios alternativos. Si tú no estás de acuerdo con algo, no participes en ese algo, pero no lo ataques desde el poder. Porque desde el poder no se puede, de alguna manera, argumentar directamente contra otros medios que van contra ti y que están haciendo su labor. Te guste o no te guste. Porque tú no eres partícipe de eso. Tú simplemente eres el ejecutivo, eres el que interviene.